Música Es el diciembre del año 80 a las 3.24 Azul y blanco con ojos azules, cabello y castellón Mi madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Borraba inquietamente la primera pregunta, ¿cuál es la razón? Es el padre con solo seis meses y aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y lo volvió Y la madre no olvide ese día, ya que lo reingrado Y el niño a ocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y no alfean, no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hace a su madre Por él, nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mal Nada se le negó Si, en todo se consintió Querido y presumido, del joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene el carro de nadie, viste la mamá y nomás Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que eligas que tiene que amar Si tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mar No, 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 no. No, 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 no.